Buenas noches, amados. Quiero compartir con ustedes el decreto 095 que acabo de firmar, por el cual se adopta como medida de mitigación en la fase de contención y prevención para la protección y conservación de la salud en el Distrito de Santa Marta, la cuarentena. Comienza a partir del día de mañana a las 8 de la mañana y termina el 13 de abril a las 4 de la mañana. Quiero recordarles que los micrometados, supermercados, grandes superficies, tiendas, van a estar abiertas para que puedan ustedes tranquilamente llegar y abastecerse de la alimentación que necesitan comprar. Una de las situaciones por las que pueden estar en la calle precisamente es esta, ir a comprar alimentos. La segunda es ir a comprar medicamentos y la tercera, asistir a una cita médica o tener que llegar a alguna clínica de la ciudad. También es importante saber que los restaurantes están autorizados para prestar el servicio de alimentación, ya sea de almuerzos o cenas, pero solo con el servicio de domicilio. Ustedes pueden llamar a cualquier restaurante y ellos pueden enviarles la cena o el almuerzo o lo que sea que ustedes pidan a través del servicio domiciliario. Este decreto contempla una serie de excepciones y va a estar el decreto en las redes sociales nuestras y en la página de la alcaldía, por lo cual es bueno que ustedes las estudien, las analicen y las entiendan para que puedan aplicarlas. Nosotros vamos a estar muy vigilantes, muy pendientes con la Fiscalía, con la Policía para que todas las medidas que hemos tomado se cumplan porque estamos hablando de la salud pública y no vamos a permitir que ninguna persona infrinja la ley. Por otro lado, estamos trabajando en equipo con el sector privado, gobierno departamental y gobierno distrital para que podamos entre todos avanzar en la ruta de la solución para las personas que están preocupadas hoy porque viven del día a día y no saben cómo van a ser en esta cuarentena que comienza el día de mañana en el distrito de Santa Marta. Estamos trabajando en esa solución, en esa ruta y les estaremos contando cuál es la manera para que ustedes puedan estar tranquilos en sus casas con sus familias durante el tiempo que dure la cuarentena. Y ustedes pueden inscribirme, escríbanme, escríbanle a Vietnam, el WhatsApp es el 302-292-8753. Y voy a estar todos ya contándoles los avances que tengamos y voy a estar pendiente de lo que ustedes me escriban, si tienen alguna situación que quieran comentarme, que hayan identificado de acaparamiento, que no se esté presentando algún servicio público, que ustedes hayan puesto una denuncia y no les hayan puesto atención, yo voy a estar pendiente para estarles contestando, para estarles dilucidando sus dudas y sus inquietudes. Buenas noches y muchas gracias.